Música Aquí era muy complicado el tema de acudir a la justicia cuando las mujeres eran violentadas porque no existía una ruta. Siempre se llegaba a casa de justicia, a comisaría de familia, digamos que se llevaban entre eso el paseo institucional y pues a la final decidía no acudir, no denunciar y seguir soportando esa violencia. Había una brecha que era el tema de atención, el tema de recepción de denuncias, que era por falta de comunicación o por falta de que los usuarios conocieran cuál era el tema de acercamiento o cuál era el procedimiento de cada una de las dependencias, tanto de comisaría de familia como de fiscalía. Era frustrante notar cómo no había una comunicación adecuada con el sector salud, con el sector protección, con las organizaciones sociales, cómo cada entidad pues estaba desarrollando sus funciones misionales, pero no tal vez integradas a las distintas entidades que estamos presentes en el municipio. Nosotros a través de vislumbrar todo ese tipo de dudas y las dificultades que tuvimos a través del comité de justicia local, pudimos ya hacer un acercamiento con los delegados de fiscalía a nivel departamental y generar unas condiciones y compromisos de articulación. A través de ese comité local de justicia y con el apoyo de USAID a través del programa de justicia para una paz sostenible, pudimos nosotros lograr que se sustanaran muchas diferencias y a la fecha nosotros ya estamos articulados y ya cada autoridad pues tiene ya su pleno conocimiento frente a la atención de los conflictos que se presentan día a día para la comunidad. La articulación, el gran apoyo que obtuvimos de JSP con Casa de Justicia y el CAVID fue ayudarnos a encontrarnos para poder dar una atención más atenta, más rápida, más ágil para esas personas, mujeres y miembros de la población RTBI. Nos ayudó en la articulación, en la renovación y actualización de esas rutas. Rescato la labor de formación y capacitación que ha venido realizando el programa de justicia para una paz sostenible. En Tumaco es evidente la mejoría, el nivel de pronto de sensibilización institucional frente a las violencias de género. Hoy, en la Casa de Justicia, con el CAVID, venimos trabajando algunas articulaciones que permitan esas justicias reales y efectivas de la población diversa LGBTI. Permitir que la población pueda acceder a los servicios de la justicia, denunciar los atropellos y otras acciones que van en contra de las derechos humanos es muy importante para nosotros. Para las organizaciones sociales eso ha servido de mucho y también para las instituciones, puesto que eso les ha ayudado también a medir el índice de violencia que existe en estos momentos en el municipio de Tumaco. Esta asociación de las entidades nos ha permitido generar esa confianza institucional, pues aún entre nosotros mismos, entre las diferentes instituciones y además frente a la ciudadanía y eso me parece sumamente valioso y de rescatar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!